Ay, I'm so obsessed. Yeah, I'm too much help, tenemos ya. I'm gonna need the back of the shit, bleh, poop on a nigga and see what else. Come along what it is. Do you like it backbed my skin, oh, 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 oh. Yeah, yeah. Para sentirla bien, que en el amigo le tomo también. Ella no anda con billetes, sieme. Se's a booty, un melocotón. Te gusta perry a tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición. Que si te agarro siente la presión. Nueva track El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro las partió. A mí, sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las 7 Pero si dan las 8, recogen los motetes Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, seto, sí Hoy en dos sales, subo el escote Yeah, what the fuck, ¿cómo se me agachan? Mi ex, la tengo tacha Tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Todita tu amiga, en bajista, le metí Me supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, que echártelo en la cara Yo sí, ya Estamos encurasados de flow, estamos pasados Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Yo mando unas balas que te caigas atrás Tú dices que no vas para, ven y párate a pelear Al no bata los dientes, la muerte y la garganta Pasado de piqueta en la calle nadie me aguanta El jefe, la bestia, la para, la planta 300 mil dólares por party nadie me aguanta No le van pa' abajo, yo pa' arriba y pa' arriba El señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Miguel estamos también, ella nos anda con bichete Cien de booty, un melón A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el tacata, racata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culoteco le doy tra, tra, tra Ese culo Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra El señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Yo pues que esa amiga, adió Sua prima, adió Perdeu mayor foda, baby, tú se fudo Porque esa amiga Donde está la zurra que le gusta Zum, 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 zum Ay, no, da, lo, co, siente No, eso, deez Ora, se, un, pa, i Gampare, gampare, se, vai Gampare, 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 se Esa mami me gusta como lo hace Cuando ella lo mueve slow Su móvil, ma, y que me dice Esa fue me deja con ganarte Ay, esa mami Ya que la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Que clase meneo Dignoticeo y otro se lo corteo Quería un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Tiene la amiga y la tomo también Ella no anda con bici de cien El booty, un malocotón El número uno se fue con dos En el cuarto era en tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Son la ficha del tranque El doble seis, seis Hola, hoy tú te ves Que te va haciendo Te queda bien Borró la foto Explotó el día Y le preguntan Qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea ¡Suscríbete al canal! 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 Y perdóname si me tardé en venir a estar en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Mami, devórame y perdóname ¡Que la viriga llegó! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta nopa no apenas comienza Se canse, se cansa Ma siellä ¡Para mujeres, con la mano en el piso y con la poppin pa'arriba! Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Bésalo, 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 bésalo Que si te acuerdo sientes la presión Hoy está pa' salir, pa' salir a cabrón Conocerla conmigo y compro en el mall El colorcito que le dejó al sol La música en la y bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, alguien está Uy Tokio, tú eres de respeto Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Whisky, run, tequila y a su ex Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Va, va, va Porque soltera ya Gracias por ver el video